Oído, oído, Suárez y todas las meredas y corregimientos, llega el superconcierto que todos estaban esperando, en homenaje a las madres, la reina del hogar, sábado 7 de mayo. Presentando en vivo, por primera vez, a Junior Posada, con todos sus éxitos. Acábate una vez, y quítame la vida, tan solo esto te falta, para acabar conmigo. Y su agrupación musical, sí, Junior Posada. En el Polideportivo de Playa Rica, municipio de Suárez, Cauca, Didier Daniel y su orquesta, la combinación con todos sus éxitos tropicales. Día con día, desespero más y más, no me vuelvo a enamorar para sufrir. Valeria Holguín y su gran tributo a las divas del despecho. Mala mujer, todos dicen que soy mala. Corazón dolido, aún se muere por ti. Y su show de Tecnocumbia. Y para beber hasta el amanecer, Maro, el Internacional, con todos sus éxitos. Yo soy del Cauca, y Cauca no siempre he sido, porque negarlo si hay es donde yo he nacido. Para ti este sentido homenaje, hoy me inclino ante tu bendición. Me conocen por la ley cincuenta y siete. Además, el supercampeonato de microfútbol masculino y femenino, del 4 al 6 de mayo. Valor inscripción masculino, 500 mil pesos, y femenino, 300 mil pesos. Disfruta de los deliciosos platos típicos de la región, bebidas a precios populares. Serán atendidos por lindas chicas de la ciudad de Cali, ameniza DJ Cristian. Amplifica sonido olímpico. Será un superconcierto inolvidable que no te puedes perder. Organiza e invitan Sandra Meneses y John Rivas Producciones. Patrocina, están con los recuerdos de ella de Betulia. Info y palcos y boletería, 323-597-9737-318-781-2134. Animación del show, mande la radio en Colombia. Melo Junior, los esperamos. ¡Es espectacular!